Bueno, primero, lo que sucedió en Guerrero, quisiera mostrarles un video que fue la incursión a Tecpan de Galeana de un grupo delincuencial, donde hay una primera agresión, donde fallecen dos policías municipales. Si pudieran poner el video, por favor, donde ingresan. Esto es a las 4.55 de la mañana. Ahí se ven más de 16 vehículos aproximadamente que participan en la incursión, hay detonaciones de arma de fuego. Ahí continúan su marcha hacia Tecpan de Galeana. Ese video es 4.55. A las 5.05 es la agresión ya dentro de Tecpan, donde fallecen dos policías municipales. Posteriormente, a las 5.30 de la mañana, en los límites del área urbana, sobre la carretera hacia el poblado El Moreno, estos mismos integrantes de delincuencia organizada, a bordo de cinco vehículos, agreden a personal militar en una base de operaciones establecida en citado poblado. En el tercer evento, posteriormente, hay ya un reconocimiento de personal militar para apoyar a la población en las inmediaciones y en Tecpan de Galeana. El segundo evento es a las 6.15 de la mañana, donde hay una agresión a otra base que llegó en apoyo. Ahí se logra la detención de seis agresores y 15 agresores pierden la vida. Posteriormente, hay una tercera agresión a personal militar. Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, dos policías municipales fallecidos y cuatro heridos. Ahorita estamos investigando, por supuesto, bueno, hay también todos los vehículos que participaron, todos fueron asegurados por el Ejército Mexicano. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante. Tenían Barretts calibre 50, ametralladoras Minimi calibre 7.62x51. También parte de la investigación, por supuesto, es de dónde vienen estas armas. Esto es lo ocurrido en Tecpan. ¿Qué grupo sería, secretario, el responsable? El grupo, ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al Ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. La presencia del Ejército, de Marina, de Guardia Nacional, el gran despliegue que obedece en este territorio, por supuesto, es la finalidad de la estrategia de seguridad, de proteger y apoyar a la ciudadanía. ¿Este grupo que estaba dentro de Tecpan, cuál es, secretario? Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido. Como lo dicen en el video, los mismos grupos delincuenciales, es un grupo delincuencial llamado de los Granados.